Él es un gran comediante, irreverente como pocos, se ríe de los poderosos, viene de My Pool, con ustedes, Sergio Freire. ¿Por qué las minas cuando están buscando pololo, siempre se quedan con el hueón más malo? ¿Me escuchaba eso? Siempre se quedan con el malo y los buenos que se esfuerzan en tenerla, en conquistarla, son los primeros que patean. Por ejemplo, ¿quién vino con su polola? Tú. Porque la querés, ¿cierto? Hazle algo malo ahora, te van a patear. Escúpenla, escúpenla. ¿Por qué hacen eso? ¿Cómo toman las decisiones las minas? Es como que están y dicen, ay, estoy entre dos amores, entre el rockero drogadicto y sin futuro. Y estoy tan bien. Con el empresario de buena familia, ay, ¿con quién me quedo? Que fome el empresario con el rockero, ¡sí! Sufrimiento ven a mí. Les encanta sufrir, creen que pueden cambiar a cualquier hueón. Y esa frase la inventaron los buenos y malos para que se queden con ellos. Nunca los van a cambiar. De hecho, dice la historia, nunca los van a cambiar, Ams. De hecho, dice la historia que el padre Hurtado, cuando estaba en el colegio, tuvo una polola. Y la polola lo dejó por bueno. En serio, lo cambió por el más malo del curso, Pinochet. No lo digo yo, le dice la historia. Pero la mina, la mujer, es sadomasoquista. Le gusta sufrir. Le gusta que uno a veces no la llame. Le gusta que uno se haga el interesante. Le gusta que uno cuando va en auto con ella, de repente, atropelle a un hueón. Sí. Le gusta, ¿cierto? Le gusta que uno va a sacar plata al cajero y se roba el cajero. Le gusta eso. Le gusta que de repente te preguntan, Oye, ¿cómo me veo con este vestido? Y uno le diga, como las güeas. De hecho, yo le voy a dar un consejo a la gente buena. A los pololos buenos. Cada dos días, mándenle a la chucha. Es bueno. Es sano para la relación. Cuando le diga, mi amor, hoy día vamos a ir a comer con los papás. Ándate a la chucha. Ay, mi amor, qué feo lo que dijiste. No sé qué pasó. No sé qué me hiciste, pero me caliente. No sé qué me hiciste, pero me caliente. Hay minas que les gustan tanto los hueones malos que buscan pololos en las páginas policiales. Asesino, mató y violó a una familia. Mmm, ¿tendrá Facebook? Esas minas ven las noticias, ven al cizarro y dicen, chequea fecha. Hay cachado que hay hueones tan malos que la gente te advierte que les dicen los malos de adentro. Dicen, no, cuidado con esos hueones. Que ese es malo de adentro. Es como de... Es como profundo esa hueá. Y el malo de adentro son como así. Son hueones así. Son hueones que siempre andan echando las chorías. Y yo digo, ¿ahora cómo está bien? Porque son malos de adentro. ¿Y cómo ser malos de adentro? Están podridos. Y los malos de afuera, ¿qué? Son hueones feos nomás. Son los malos de afuera. Por eso yo les digo, de repente, hombres buenos jueguen a ser malos. Jueguen un poco. Así eso les va a ayudar a conquistar mujeres. Oye, tengo que estar de una mina y les mande mensaje. No respondan al tiro. Porque eso lo hacen los buenos. Ay, mando mensaje. Ay, no, mando, te damos, te damos, te damos. No. Ténganse, contrólense. Vaya, ¿venir a la casa o no? Y tú ahí. No. No. Y pónganle, no sé si voy. Atrévanse, póngan eso. Aunque estén afuera de la casa con los pantalones abajo. Póngan, no sé si voy. Si no son tan malos, hagan maldades piolas. Esas maldades piolas. Que ella los ve hacer maldades piolas. Pa' que tengan un poco de maldad, po' bueno. Por ejemplo, cuando vayan en el ascensor con la mina, apreten más botones. ¡Maldades piolas! ¿Cachai? ¿A qué piso vamos? Al tres. Uy, apreté el cinco. ¡Oh, qué malo! Uy, apreté tres pisos. ¡Ay, qué malo! Uy, el veintiuno. ¡Uy, me equivoqué! ¡Ups! ¡Qué malo que soy! Te calienta y la mina. ¡Qué ha hueonado este hueón! Ojo, hay minas malas, que son esas que avergüenzan a los maridos con las amigas, que hacen algo así como, ¡Mi marido no tiene chico! ¡Sí, él, 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 lo tiene chico, lo tiene así, lo tiene chiquitito! ¡Qué lata! Porque uno no se puede defender de esa hueá. ¿Cómo te defendís de eso? Y la única forma es que... ¡Ya no me molesten! ¡Ya lo voy a mostrar! ¡Miren! Opiniones, opiniones. Y ahí empiezan todas. ¡Ay, sí, no es tan chico! ¡Sí, igual es chico! Yo polio con un gato y ese es más grande. Buenas noches. ¡Gracias!